Justamente sobre esta reunión vamos a actualizar la información y nos vamos hasta Moscú, hasta Rusia. Julio César Mejías está con nosotros. Julio César, saludos. Te escuchamos. Adelante. Sí, gracias. Saludos. Gran atención centra la posible realización de una nueva reunión del Grupo de Contacto en Minsk, la capital de Belarus, con la participación de los habituales concurrentes, la representación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa, los representantes de los gobiernos de Moscú y Kiev, así como los enviados especiales de los gobiernos de las autoproclamadas repúblicas populares de Daniex y Lugansk. En esa reunión seguramente el tema capital será las propuestas que han llevado los mandatarios de Francia y Alemania, François Hollande y Ángela Merkel, a los presidentes ucranianos Petro Poroshenko y ruso Vladimir Putin para consensuar la posibilidad de lograr un acuerdo que permita buscar una solución por la vía pacífica al largo conflicto que ya transcurre en el sureste ucraniano y que ha dejado un saldo de más de 5.300 muertos y unos 12.500 heridos, según las últimas cifras oficiales aportadas por la Oficina del Acto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. Mientras ello centra la atención de especialistas, analistas y también de políticos, la situación allí en Dombas se ha seguido agravando por la continuidad de los combates. En las últimas 24 horas se han reportado casi una decena de fallecidos dentro de la población civil, mientras que las milicias de autodefensa confirman que mantienen prácticamente cercado a un gran cúmulo de soldados ucranianos en torno a Debalsevo, la localidad desde la cual se hicieron grandes evacuaciones de civiles durante sábado y domingo. Así las cosas, aún es difícil conocer cómo concluirá esta situación, pero la reunión del grupo de contacto podría dar paso de concretarse la posibilidad de que se cumplan algunas de las condiciones establecidas por los presidentes Prorochenko y Putin, de concretarse la reunión del formato de Normandía, o sea, nuevamente verse las caras, ahora en Minsk, la capital de Belarus, el próximo miércoles, los presidentes François Hollande, Ángela Merkel, Petro Prorochenko y Vladimir Putin. La mayoría de los analistas estiman que podría consensuarse una posibilidad optimista de que se llegue a un acuerdo. Estaremos atentos para mantenerles debidamente informados. Muchas gracias, Julio César Mejías desde Moscú, Rusia.